¿Qué amigos de la televera? Yo soy Alex y... No, es... Saludos no es aquí, otra vez me equivoqué 1, 2, 3 ¿Qué amigos? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien En mis historias de Instagram les dije que iba a hacer ya el video de Respondiendo 100 preguntas en 5 minutos Las preguntas que vamos a responder son las que ustedes nos mandaron Para que pues la respondamos y digamos toda la verdad Y yo me lastimé Vamos a responder sus preguntas en 5 minutos Aquí tengo el cronómetro Vamos a empezar con este video Vamos en 3, 2, 1 ¿Pasatiempo favorito? Jugar fútbol ¿Puedes tener amor a primera vista? Sí ¿Cuál es tu comida favorita? Milanesas ¿Estación favorita del año? Invierno ¿Cuándo las crepas? Cuando quieras ¿Comida rápida favorita? Pizza ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado ¿El secreto más grande que tienes? Eh, un monero aquí Perros o gatos Perros Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Lo gastaría ¿Tocas algún instrumento? Sí, las ampollas ¿Te casarías? Sí ¿Dónde naciste? A Trisco ¿Te acuerdas cuando en Navidad que mandó Patti se te perdió el pantalón? Sí ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? Sí ¿Te has besado con más de una persona en mi moría? No ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Eh, mis brazos ¿Cuánto mides? Unos, eh, entre y tanto ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Su sinceridad ¿Te cae bien perezolecito? Sí, es lavanda ¿Qué prefieres? ¿Jamás volver a fumar o jamás volver a tomar coca? Fumar Descríbete en una palabra Divertido ¿A qué edad perdiste tu agresividad? 18 ¿Cuántos hijos quisieras tener? Dos ¿A qué hueles? Rico ¿Qué es lo que más te apasiona? Eh, editar ¿Quién te gusta? Mi novia ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi mamá ¿Sueño frustrado? Eh, ser doctor ¿Género musical favorito? Eh, rap ¿Qué país quieres visitar? Francia ¿Tu mayor miedo? Estar solo ¿Crees en Dios? Sí ¿Actor, actriz favorito? Adam Salter ¿Películas románticas o de terror? De terror ¿Te gusta alguien? Sí ¿Amas tu vida? Sí ¿Cruz favorito? Eh, se llama Cate ¿Me quieres saludos de Luxburgo? Sí Saludos ¿Gusto culposo? Eh, las cumbias ¿Por qué el león? Son líderes El león porque simboliza a Dios para mí ¿Has puesto el cuerno? Sí ¿Cambiarías tu pasado? Sí ¿Volverías con alguno de tus ex? No ¿Cambiarías tu luz? Sí ¿Te irías a vivir a otro país? Me iría a vivir a otro país, sí ¿Te has enamorado? Sí ¿Te enojas fácilmente? No ¿Eres rencoroso? Sí ¿Qué es lo que no soportas de una persona? Sus mentiras ¿Has mandado news? Sí ¿Tendrías una relación abierta? No ¿Crees en Dios? Sí ¿Besarías a la ex de un amigo? Eh, no ¿Qué número causas? Siete ¿Te harías alguna operación? Sí, la nariz ¿Eres celoso? Sí ¿Tienes una fobia? Sí, las arañas ¿Te han dejado en la prensa? Sí ¿Te consideras atractivo? Sí ¿Características que te gustan de una niña? Sus ojos y su sonrisa ¿Series favoritas? Mmm, el buen aplauso ¿Te aventarías lo paracaídas? Sí ¿Tatuajes sí o no? ¿Y en dónde? Sí, me voy a ser próximo aquí con mi amigo Víctor ¿Te gustaría ser famoso? Sí ¿Te rezan la suerte? Sí ¿Te arrepientes de algo? Sí ¿Mayor inseguridad? Eh, mayor inseguridad, pues despachos con los caminos ¿Mayor lección de vida? Que es una hora de la fortuna y de repente estás arriba y de repente estás abajo ¿Con quién te gustaría colaborar? Mmm, ahorita he visto mucho los videos del escorpión dorado y del exmoción ¿Cuántos años tienes? Saludos de Vidalgo Tengo 21 años, saludos ¿Qué consideras raro en ti? ¿Qué consideras raro en mí? Mmm, qué pedido Este, raro, 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 raro Que como mucho Olor favorito Olor favorito, café Olor Olor, favorito, café Ah, sitio favorito de internet Youtube ¿Qué es lo que más te irrita? ¿Qué es lo que más me irrita? Este, con los niños chiquitos cuando hacen el mismo ruido ¿Tienes novia? Sí ¿Le tiras a la muerte? Sí ¿Vos es el favorito? Vaya de limón ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Una casa y un carro ¿Cuántos perros tienes? Dos ¿Cambiarías algo de tu vida? Sí ¿Cuál fue tu última mentira? Que al hacerse ya le bajó ¿Qué es lo que más te excita? Los besos en el cuello ¿Te arrepientes de algo? Sí ¿Cambiarías algo de tu físico? Sí ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Échale ganas, nunca te rindas, sigue luchando ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi mamá ¿Perdonarías una infidelidad? No ¿Eres supersticioso? Sí ¿Trabajo del sueño? El trabajo del sueño, pues me gustaría ser arquitecto ¿Artículo más raro de tu habitación? El artículo más raro de mi habitación, un tótem ¿Emoji favorito? El changuito que está así ¿Te has roto un hueso? ¿Me he roto un hueso? No ¿Si pudieras postularte para presidente lo harías? Sí ¿Deporte favorito? Fútbol ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? El mejor día de mi vida fue cuando... Mira mi canal de YouTube ¿Tu mayor defecto? Mi mayor defecto, mi inmortalidad ¿Adiós por amor? ¿Todo? La Talavera es lo de hoy En Instagram está como Arroba la punto talavera Y en Facebook está como La Talavera Y en YouTube está como La Talavera Aquí abajito de otras maneras Te voy a dejar en la descripción Los links de las redes sociales de La Talavera Para que vayas a seguirlo Vamos a estar subiendo Constantes entrevistas con artistas poblanos Para que pues estén al pendiente Yo obviamente pues voy a andar por ahí Echando despapalle con ellos Y entrevistándolos Sabiendo, conociendo más de estas personas Pues bueno amigos Esto ha sido todo ¡Adiós! ¡Suscríbete!